Comienza la temporada de premiaciones y una de las primeras disciplinas en reconocer a sus deportistas es el campeonato Vortex de Karts. El evento además sirvió para presentar un nuevo certamen de este deporte a motor. En un restaurante al norte de Bogotá fueron premiados los campeones de la temporada 2020-2021 del campeonato Rock Hop. Los pilotos dejaron de lado sus overoles y cascos para ponerse el traje de gala. El único momento de la temporada donde tenemos para celebrar, para agradecer por todo lo que dio este año. Y sí, es solo ese momento donde nos vemos así, de resto todo el tiempo con el uniforme. Además del reconocimiento, a los ganadores les fueron entregados los tiquetes para que representen al país en competencias de Karts en Italia y Las Vegas, Estados Unidos. Ojalá logremos traernos el triunfo acá a Colombia. Tenemos dos pases, el del Panamericano y el del campeonato. Durante el evento también se presentó el campeonato Tilotson T4. La categoría será de bajo costo. Tendrá 10 válidas en la temporada, de las cuales 4 serán de duración, una de ellas de un día completo. Definitivamente va a romper con todo el estándar del deporte. Van a ser 24 horas de kart que se van a correr en el kartóromo Juan Pablo Montoya. Arrancarán hacia las 12 del día y terminarán al otro día con una noche de fiesta. El 23 de octubre sería la carrera inaugural de la temporada 2021-2022 y tendrá como sede los kartódromos XRP de Cajicá, Juan Pablo Montoya de Tocancipá, además de Villavicencio, Neiva, Pasto, Popayán y Manizales.